El comando barra secmaxplayers te va a servir para cambiar el límite de jugadores que se pueden conectar a tu mundo. Como ya sabrás el límite predeterminado es de 5, pero con este comando vas a poder modificarlo a tu gusto. Y el máximo de jugadores que puedes tener en un solo mundo es de 40.